Muy buenos días queridos amigos, empezamos un nuevo programa de Hablemos de Cooperativismo. El día de hoy nos acompaña la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con su Hub de Innovación. Este detalle va a estar muy interesante, así que presten bastante atención al programa del día de hoy. También nos va a acompañar el Dr. Masa Kiza, quien es un abogado especialista en cobranza, especialista en las cooperativas de ahorro y crédito. También vamos a tener temas de la cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro y algunos temas interesantes más. Yo soy Mari Carmen Alarcón y aquí empezamos. Empieza Hablemos de Cooperativismo, programa especializado en microfinanzas, emprendimientos, entrevistas a representantes del sector económico y financiero. Hablemos de Cooperativismo Empezamos con pie derecho el programa del día de hoy. En el segmento de la entrevista, junto al Dr. Gustavo Alarcón, nos acompaña el abogado, el Dr. Masa Kiza. Él se encuentra en la Sierra Centro de nuestro país. Él ayuda a muchas cooperativas, da asesoría. También nos ayuda mucho con los temas judiciales en la cobranza en las cooperativas de ahorro y crédito. El día de hoy nos acompaña y nos va a conversar cómo se encuentra la situación de los ecuatorianos con respecto al pago de sus deudas y qué es lo que se puede hacer para mejorar los índices también de morosidad en las cooperativas de ahorro y crédito. Así que muy buenos días, Dr. Alarcón. Comenzamos con usted. Buenos días a todos los cooperativistas. Como todos los domingos estamos para hablar de Cooperativismo. Para esta semana hemos invitado al Dr. Marco Vinicio Masa Kiza, con quien queremos dialogar sobre algo tan importante en el sistema financiero, no solamente popular y solidario, sino también en el sistema financiero nacional. ¿Qué es esto de las cobranzas del abogado, del profesional de derecho, que tiene que encargarse de hacer esta labor dura cuando los socios o clientes no pagan en el sistema financiero? Bienvenido, mi doctor Marco. ¿Cómo le ha ido? Espero que se encuentre muy bien en la ciudad de Ambato. Gracias, mi estimado doctor. Un saludo cordial a todos los miembros de la cooperativa, los socios y todos los que nos tienen el gusto de mirarnos a través de esta pantalla. Sí, doctor, aquí trabajando en la cuestión de recuperación de cartera, todo en beneficio tanto de la cooperativa como de los socios mismos, a los socios cuentaborristas, a los socios inversionistas, porque obviamente gracias a ellos se puede ayudarles a los socios quienes requieren de un crédito. Dígame, mi doctor, ¿cómo actúa el profesional del derecho ya en esto de la cobranza judicial de una cartera de crédito ya vencida? ¿Ustedes lo hacen directamente o primero hay una conversación con el socio? ¿Cómo lo realizan? Bueno, en este punto, cuando ya llegan a los 60 días de mora, obviamente se les hace una visita extrajudicial o prejudicial, donde se les visita a los socios dándoles a conocer de que traten en lo posible de igualarse o bajar los días de morosidad, con la finalidad de que no llegue a un proceso judicial. Si es que el socio se acerca a bajar los días de morosidad, obviamente hasta ahí se llega con el trámite, pero en cambio si es que no dan importancia a la visita que se les ha realizado, obviamente toca ya proceder con el trámite meramente legal. Es decir, el trámite legal ya va como de última instancia, digamos, porque primeramente hay que precautelar que no se afecten los intereses económicos del socio, porque llegar a un proceso judicial implica demanda de gastos económicos, tanto a la cooperativa como también al socio. Desgaste de tiempo y, en fin, un sinnúmero de cuestiones que conlleva un proceso netamente judicial. ¿En qué consiste el proceso judicial? Bueno, digamos, hay dos etapas. La prejudicial que usted nos está hablando en este momento, que pueden llegar a negociación. Hay también otra etapa que se puede llamar a, antes de comenzar el juicio, a esto de llamarles a las dos partes para llegar a un acuerdo dentro del mismo, hasta del mismo juzgado. Cuéntenos un poquito para que sepan nuestros socios y todo el sistema financiero, miembros de otras cooperativas, de todas las cooperativas. ¿Cómo son los procesos? Primero usted nos dice que hablan con ellos, que se bajen la mora, que para no entrar a juicio. Luego, ¿qué procedimiento tenemos? Una vez terminado el aspecto prejudicial, en caso de que, de negativa de los socios, acercarse a la cooperativa, obviamente para ver si es que se llega a algún acuerdo, ¿no? Un ejemplo es decir, sabe que no he dispuesto ese dinero porque he tenido una calamidad doméstica, he sufrido una enfermedad, he tenido que llevar a ese lado la cuestión económica y no he podido cubrir las cuotas. Entonces, obviamente, dentro de la cooperativa también hay que ver el aspecto humano y ver si es que de manera justificada lo hacen. Obviamente se puede extender unos 30, unos 60 días con la finalidad de ayudar al socio. Pero si es que no hay ninguna de estas circunstancias, obviamente, de ahí ya se comienza netamente con una notificación previo a ingresar el proceso judicial, indicando que por última vez se les solicita pues que se acerquen a la cooperativa o hacia el departamento de cobranzas para que hagan un abono o se igualen en sus cuotas. Entonces, terminado esto, en vista de ya la negativa, no se ha llegado a ningún acuerdo extrajudicial, se procede ya netamente con el proceso judicial. ¿Y esto de mediación en qué consiste, mi doctor? Porque también puede haber una etapa de mediación antes de iniciar el proceso judicial. Claro, pero siempre y cuando haya la voluntariedad, en este caso de los socios, porque obviamente se les invita y para hacer esa conciliación, ese acuerdo, llegar a una mediación. Sí, tenemos los centros de mediación tanto particulares como los propios de la función judicial en que se puede llegar a un acuerdo inclusive a establecer el monto, sí, establecer el monto de cuánto es y obviamente para que se vaya estableciendo las cuotas que se cancelarán. En eso es lo que implica la cuestión de la mediación, que puede ser antes de ingresar al proceso judicial o como dentro del mismo proceso judicial. ¿Qué clase de juicio se sigue? En este caso, como el pagaré que suscribe en la cooperativa al momento de pedir de solicitar el crédito, el pagaré constituye uno de los títulos ejecutivos. Entonces, obviamente, el título ejecutivo enmarca dentro del proceso netamente ejecutivo. Entonces, para comenzar un juicio ejecutivo, tiene que estar sustentado a base de un título ejecutivo, que entre los títulos ejecutivos con la letra de cambio, el pagaré, las hipotecas y un sinnúmero de otros títulos más. Dentro de ellos está el pagaré a la orden, que es la que se suscriben, obviamente, cuando requiere un crédito. ¿Y esto da acción a qué? ¿Que se le notifique al socio o se le pueda poner previsión de enajenar? ¿Hay algunas situaciones que pueden...? El título ejecutivo nos da, nos da, como primer punto, pedir una providencia preventiva. ¿Cuál es la providencia preventiva? Es una providencia en la cual nosotros, con la que podamos garantizar el cumplimiento de la obligación, que puede ser el secuestro de un vehículo, el secuestro de bienes, puede ser una prohibición de enajenar de un bien, sea de un vehículo, sea de bienes inmuebles como casas, terrenos, o en su defecto, si es que de pronto está sustentado con una hipoteca, se realiza directamente el embargo en la primera providencia al momento que el juez califica a la demás. Estas providencias preventivas no se notifican. Primero se hace... Eso digo porque mucha gente dice no me han notificado. Sí, efectivamente. La ley dispone de que estas providencias preventivas no se las notifican. Y es algo lógico y coherente, ¿no? En que el legislador ha visto de que si es que yo hago la notificación con una medida preventiva o una medida cautelar que se llama, el socio va a ocultar los bienes o va a tratar de distraer los mismos y poner a nombre de una tercera persona, lo cual impediría en que se haga la... esa certeza de poder cobrar esa obligación. Luego del proceso judicial que es un poco engorroso, pero al fin y al cabo viene la sentencia y vienen costos procesales, vienen intereses y se le hace, creo, una montaña al socio que después no puede pagar. Obviamente, obviamente, lo que pasa es que todos los gastos que van inmiscuidos en el proceso ejecutivo, todo eso va cargado al socio. Todos los gastos que sean, por ejemplo, luego que se haga la providencia preventiva, se va a lo que es el proceso de citaciones. Entonces, las citaciones implican sacar copias, movilización, y eso implica gastos y esos gastos van cargados obviamente al socio, porque dentro de la ley igual nos indica al momento de que ya dicta la sentencia el señor juez, dicta la sentencia, manda y dispone pues pagar el valor del saldo capital constante, es decir, lo que ha quedado debiendo del saldo, del capital, más los intereses nominales, los intereses de mora, costas procesales y honorarios de la defensa. Entonces, todo esto, obviamente, al momento que ya esté ejecutoriado la sentencia, viene la liquidación de capital, interés y costas procesales que dispone el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, ahí el perito, el perito, entonces, el perito contador hace una sumatoria, el saldo capital, los intereses nominales que han generado hasta la fecha de que realizan la liquidación, los intereses de mora por falta de pago, los gastos que ha habido dentro de la tramitación del proceso, a lo que me refería, la cuestión de copias de citaciones, el pago al depostario judicial en caso de ser un secuestro de un bien como medida preventiva, el pago del registro de las prohibiciones de enajenar, en fin, todos los gastos que estén debidamente sustentados, justificados como una factura, todo eso es el perito liquidador, él asuma y obviamente dice así, el juez, sabe que está deudando la cantidad por concepto de capital tanto, interés nominal tanto, interés moratorio tanto, gastos judiciales tanto, y los honorarios que ha fijado el juez, entonces todo eso constituye, obviamente ya no va a ser un monto pequeño sino sale un monto más alto y mientras más tiempo va pasando van generando más intereses si es que el pagaré todavía no ha terminado no ha terminado su la planilla de pagos un ejemplo si es que estamos si es que le demandamos hasta el 2020 en el 2023 y tiene su tenía que pagar hasta el 2024 van corriendo las cuotas una a una y va sumando los intereses entonces eso obviamente le dificulta y le perjudica económicamente al socio muchas gracias mi doctor por toda esa explicación que nos ha dado hemos de seguir en próximos programas hablando un poquito más de lo que es un proceso judicial le quedo muy agradecido mi doctor y para ver si es que en otra ocasión seguimos un poquito más viendo que situaciones le conviene o no le conviene al socio cuando cae en un borde muchas gracias mi doctor hablemos de cooperativismo esta entrevista ha sido excelente espero que todos nosotros le hayamos prestado atención y podamos implementar algunos de los detalles que hemos visto el día de hoy les recuerdo queridos amigos que si es que ustedes desean participar en el segmento de la entrevista nos escriban por medio de nuestras redes sociales nos encuentran como hablemos de cooperativismo o también por medio de nuestro correo electrónico hablemosdecooperativismo arroba gmail.com para que ustedes estén aquí en nuestro programa y podamos dar a conocer a todos los cooperativistas a los socios y en general a los ecuatorianos como se encuentran las cooperativas de ahorro y crédito los servicios que ustedes ofrecen y también cómo estamos aportando para reactivar la economía de nuestro país y a continuación vamos con el segmento de la economía popular y solidaria de la superintendencia ellos nos acompañan domingo a domingo y nos dan a conocer qué es lo que está sucediendo en el sector de la economía popular y solidaria qué es lo que está realizando la CEP para mejorar nuestro sector en esta ocasión vamos a ver un tema interesante que es el hub de innovación cómo nos va a ayudar la CEP en la innovación dentro de nuestras cooperativas conocemos que todos los procesos que estamos realizando tienen desarrollo tecnológico tienen ese granito de innovación y la CEP que es nuestro reglamento quien es nuestro ente de control nos ayuda también para mejorar y también para incentivarnos en cada una de nuestras instituciones a tener un área de innovación y ellos nos van a ayudar así que vamos a conocer más acerca del hub de innovación la superintendencia de economía popular y solidaria desarrolla el hub de innovación financiera de la economía popular y solidaria para el ecuador y en este video te contamos más el hub es un espacio de diálogo y consulta cuyo objetivo es apoyar y promover la innovación financiera el cambio y la transformación digital en el sector financiero popular y solidario alineado con los objetivos estratégicos institucionales la regulación aplicable y los procesos de supervisión en el ámbito de competencia de este organismo de control los servicios que se ofrecen no tienen ningún costo para los solicitantes con el hub vamos a orientar a los innovadores dentro del marco legal vigente impulsar innovaciones en el sector financiero popular y solidario y observar tendencias para impulsar reformas innovadoras el hub colabora con el innovador en los siguientes aspectos dialoga guía y evacúa consultas ayuda a comprender y cumplir el marco regulatorio guía de manera no vinculante en eventuales procesos administrativos según la normativa financiera aplicable identifica barreras o fortalezas regulatorias para los desarrollos financieros explora y monitorea la evolución de las innovaciones financieras con el hub la superintendencia de economía popular y solidaria busca potenciar la inclusión financiera estabilidad eficiencia transparencia competitividad y protección al consumidor financiero generamos inclusión creamos sostenibilidad este hub de innovación está excelente para que todos nosotros podamos revisar y también solicitar ayuda a las EPS la innovación los procesos de desarrollo también toda la tecnología y lo que nosotros estamos aportando para la transformación digital en cada una de nuestras instituciones financieras es algo que nos va a diferenciar y más que nada otorgar servicios excelentes que se merecen todos los ecuatorianos y es así que este servicio esta transformación digital viene muy atado al servicio al cliente nosotros tenemos que conocer que si damos un buen servicio dentro de nuestra institución dentro de nuestro pequeño negocio en realidad los clientes van a volver nos van a recomendar y así nuestras ventas van a crecer a continuación vamos a pasarles un video interesante acerca de unos pequeños tips de cómo mejorar nuestro servicio al cliente hablemos de cooperativismo de cooperativismo Mtv de cooperativismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hablemos de cooperativismo. Gracias por ver el video. De aquí viene mucho también el clima organizacional que una empresa debe tener. ¿Cómo ellos? Cómo ellos, cómo la empresa, cómo la cabeza de una empresa les está preparando a sus funcionarios para que puedan dar un buen servicio al cliente? Este tema del servicio al cliente y cómo mejorar el trato que tenemos con las demás personas es un tema bastante amplio que en los próximos programas lo vamos nosotros a tratar más, con más profundidad. Vamos a tener tal vez algunas personas que nos ayuden con este tema y nos den charlas de cómo mejorar la atención al cliente. Vamos a cambiar de tema, queridos amigos. Ya nos encontramos en el segmento Recomienda. En Recomienda nosotros tenemos emprendedores, dueños de negocios, personas que están dando a conocer sus negocios. Es así que el día de hoy vamos a hablar con el señor Rogelio Pailacho. Él tiene un servicio para vehículos y nos va a contar en dónde se encuentra y también cómo la cooperativa de ahorro y crédito Copcentro ha sido su brazo financiero para continuar adelante en su negocio. Así que de esta manera nos vamos al segmento Recomienda. Hablemos de cooperativismo El día de hoy nos encontramos con el señor Rogelio Pailacho, propietario de Automotriz Ferrari, quien nos ha invitado el día de hoy a conocer sus instalaciones. Soy Pailacho, muchas gracias por la invitación y bienvenido al mejor programa financiero Hablemos de Cooperativismo. Muy buenos días, señores de la cooperativa. Realmente es primeramente un gusto tenerles acá en mis instalaciones, donde doy el servicio a mucha gente para poder atenderle acá a nuestra clientela. Realmente me siento contento hoy en esta entrevista para poder dirigirme a ustedes y presentar los tantos servicios que tengo aquí en Automotriz Ferrari. Primero es como mecánica automotriz, enderezada pintura, lavado y lubricación de vehículos, cambios de aceite y etcétera. Todo lo que se refiere a su vehículo le podemos atender aquí, señores. Muy interesante. Cuéntenos, señor Rogelio, ¿desde cuándo empezó este sueño suyo de su empresa? Realmente yo comencé en 1971. Y desde el 1971 he estado al servicio de toda la comunidad. Ha sido un esfuerzo tan tremendo que por medio de los bancos y de las cooperativas he podido armar mi pequeña empresa. Y ahora estoy realmente preparándome más para servir en el futuro a la clientela. Muy bien, muy bien. Señor Rogelio, CovCentro ha sido un apoyo conjuntamente con usted y su empresa. ¿Qué puede decirnos en apoyar y seguir invirtiendo en la cooperativa? Realmente para mí es una satisfacción invertir. ¿Para qué? Para crear fuentes de trabajo. Para dar trabajo a gente muy pobre que está en nuestro país. Y por medio de esas fuentes de trabajo sacar a nuestro país adelante. Yo le veo eso lo más conveniente. Es muy importante lo que usted nos comenta. Todos los empresarios del país tendrán que tener la misma visión. Poder contribuir con sus inversiones, con su dinamismo al tema de la cooperativa. Cuéntenos, ¿dónde se encuentra ubicada su empresa? Nosotros estamos ubicados en la entrada a Cumbayá, en el kilómetro 7,5, junto al puente del río Machangara. Estamos para servirles a todos los clientes y también a los que no son clientes que vengan para prestar ese trabajo. Es el servicio especializado que tengo yo aquí. Muy bien, muy bien. ¿Cuál sería un mensaje? ¿Cuál sería el mensaje para sus clientes actualmente y para los futuros que quisieran conocer, primero, su servicio? Segundo, su atención. Realmente, primeramente, quiero invitar a toda la ciudadanía que conozca mis instalaciones, para que conozcan el servicio que doy yo a toda la humanidad. Segundo, quiero llamar a los empresarios, a las cooperativas, que solamente con el esfuerzo de ustedes que prestan el servicio de préstamos para las pequeñas industrias, que sigan trabajando adelante para poder sacar a nuestro país de donde nos encontramos nosotros. Primeramente, la desocupación. Segundo, en el problema, digamos, de la... que no hay fuentes de trabajo. Yo creo que con las cooperativas deben ser la base principal para sacar un país adelante de la pobreza. Muy, muy bien. Me parece excelente lo que usted piensa. Concentro siempre apoyando de la mano con empresarios que dan la posibilidad de poder contribuir, con sus inversiones a todas las personas que lo necesitan. Para nosotros ha sido un gusto que nos haya recibido en sus lindas instalaciones. Señor Rogelio, esperamos seguir trabajando con Centro siempre apoyándonos de la mano conjuntamente. Y, antemano, muchas gracias por estos minutos que nos ha otorgado. Muy amable por esta entrevista y les pido unión en nuestro país y esfuerzo y solo trabajando sacaremos a nuestro país adelante. Muy amable, buenos días. Esto ha sido la entrevista con el señor Rogelio Pailacho en Hablemos de Cooperativismo en el segmento financiero. Soy el licenciado Rolando Merino, el cual les ha presentado esta entrevista. Muchas gracias al señor Rogelio Pailacho que se encontró aquí en Hablemos de Cooperativismo para darnos a conocer acerca de su negocio. Y también cómo Copcentro le ha ayudado financieramente. Les recuerdo que Copcentro es una cooperativa de ahorro y crédito que tiene 29 años aquí en el Ecuador, ayudando, fortaleciendo a todos los emprendedores de nuestro país, a las personas que tienen sus pequeños negocios, sus medianos negocios, sus microempresas, y están saliendo adelante. De igual manera, ofrecemos servicios de los depósitos a plazo fijo con una buena rentabilidad, pero lo más importante, con seguridad, para que su dinero se encuentre en una institución que está totalmente rentable. Y es así que les comento que Copcentro ha lanzado una campaña especial para los inversionistas. Vamos a rifar en febrero del 2024 dos viajes. Un viaje para Panamá con todos los gastos pagados para que se vaya un inversionista y un acompañante más. Y vamos a rifar también otro viaje para Galápagos a dos personas. Lo único que ustedes tienen que hacer es empezar a ahorrar. Ahorrar en Copcentro en los depósitos a plazo fijo y pueden ustedes llegar a ser uno de los ganadores para que pueda ir a disfrutar de este viaje. Todo esto gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copcentro. Para más información, visiten www.copcentro.fin.es Nosotros hemos terminado el día de hoy el programa. Les invito para que nos sigan en todas nuestras redes sociales de Hablemos de Cooperativismo. Que nos escriban a hablemosdecooperativismo.com Estamos prestos para poder asistir a sus cooperativas, a sus eventos y poder dar a conocer también a todos los ecuatorianos que es lo que están realizando por el bienestar de la economía de nuestro país. Yo soy Mari Carmen Alarcón y nos vemos el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal! El servicio es totalmente garantizado, así que ya no sufras más con esas molestias en tus oídos y acude a Sanamente, donde te dejarán tus oídos papelito. Agenda tu cita al 098-4048-959 ¡Sanamente! Su centro de terapias alternativas. Hablemos de cooperativismo.